En el cuaderno reparticional había el piso del Paseo de la Habana, una finca que tenía Pedro en el escorial, que Ángel Nieto tenía otra pegada a él, en fin, el coche que él tenía y las cosas que, en fin, sobre todo, ahí voy y todos sus trofeos, sus enseres. Entonces, yo me quedé con todos sus trofeos, vamos, con todos los trofeos, el cinturón de campeón del mundo, de Europa, ella con el tema de la casa, el tema de la finca y ahora voy a explicar, por lo que dice una periodista ahí, que era al revés. Ahora lo voy a explicar también, pero a lo que voy. Ambas dos firmamos. Quiere decir que si yo no estoy de acuerdo ahora, pero yo firmé, pues he firmado. Luego ella también. Entonces, no debe de echar ahora a decir, no, es que yo no tengo trofeos de mi padre. Yo suelto esta pregunta. ¿Vosotros creéis que Rocío, y sobre todo teniendo al lado a la persona que tiene, iba a firmar algo si no quiere? Vamos que si lo firmó. Gracias.